No quiero que yo me taquen mi cuerpo muerto bajo la tierra Ni quiero que nadie rece, ni guarde luto, ya sin mi ausencia Solo quiero que tú nunca me olvides Porque si me olvidas, mis recuerdos ya no existirán Pues tu gran amor, se van conmigo Y en mi corazón, enterrados van a terminar Y es para que te acuerdes, hija Por eso es que yo te pido, nunca te olvides de estos momentos Contigo me sobra y tengo, nunca me olvides tus pensamientos Solo quiero que tú nunca me olvides Porque si me olvidas, mis recuerdos ya no existirán Pues tu gran amor, se van conmigo Y en mi corazón, enterrados van a terminar Pues tu gran amor, se van conmigo Y en mi corazón, enterrados van a terminar Y en mi corazón, enterrados van a terminar